A ver, ya os estoy viendo en el chat Hoy se llora A ver, puede ser que se llore ¡Puede ser que se llore! ¡Bienvenidos hoy! A un nuevo episodio de Fútbol Máyer 2021 Bienvenidos al modo carrera aquí Con los piratas del estrecho Y sí, a ver, sí, puede ser que se llore Pero esperad, dame un tiempo, ¿no? Dame un margen ahí de confianza, ¿no? Hoy se llora Vamos a ver, que joder, que está feo, ¿no? Ver todo el chat aquí diciendo que yo voy a llorar Bueno, a ver ¿Vamos a llorar? Pues es probable Pero, tío, esperaba un poco, ¿no? Esperaba un poco, tío, que lo veis aquí muy fuerte Bueno, eh Tenemos hoy el final de la temporada, ¿vale? Con los piratas del estrecho Nos quedan tan solo 8 jornadas para el final Y estamos, la verdad, en tierra de nadie Venimos de un episodio anterior Donde perdimos todos los partidos, ¿verdad? Porque este de Mérida creo que fue del anterior Eh, sí, diría que del anterior episodio Perdimos todos los partidos Y, bueno Pues, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Hay que bajarte la moral para el partido de ayer Que esa moral no se baja Bueno, quedan muchos partidos para acabar la liga Estamos, la verdad, que en tierra de nadie A 20 puntos del ascenso Por el tema de abajo Pues también estamos a 24 puntos de De, 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 del descenso Entonces, estamos en tierra de nadie Ni vamos a ascender, ni vamos a descender Nos vamos a mantener en mitad de tabla Y simplemente, pues, hoy toca, pues, sumar los puntos que podamos Y acabar lo más alto de la clasificación posible Para que así el prestigio del club suba Y podamos traer mejores jugadores de cara a la próxima temporada Ese es el objetivo del día de hoy, ¿vale? Un final de temporada tranquilo La verdad, no solemos tener finales de temporada así La verdad es que no, no, nunca En ninguna serie Solemos tener finales de temporada tranquilos Pero de esta temporada va a ser un final de temporada Pues tranquilo, ¿no? A no ser que de repente pierda Otros cinco partidos Otros cinco partidos seguidos Y venga la directiva y diga Toc, toc Toc, toc, te vas Toc, toc, hola Adiós Te vas a Fuera de aquí, ¿no? Espero que eso no ocurra Espero que eso no ocurra, ¿vale? Espero Que ahora En este primer partido, por ejemplo Jugamos contra el Viti Deportivo Que es su último clasificado El siguiente será contra la Talavera Tenemos rivales Pues seguibles Después nos enfrentaremos al Burgos El Burgos es primero Ahí ya Se complicará un poco Atlético Baleares Bueno, está más o menos como nosotros Rea Sociedad B Lanucía Equipos de la zona baja ¿Y qué más tenemos para acabar? El Marbella y el Aucan Murcia El Marbella sí está arriba El Aucan Murcia está abajo ¿Veis qué? Ojo Es que hoy nos enfrentamos Al último Al penúltimo Al antepenúltimo Al décimo séptimo Nos enfrentamos hoy a los cuatro últimos Es que Hemos Tenemos una racha Hemos tenido una racha muy mala Pero nos hemos enfrentado a los equipos de arriba Ahora toca enfrentarse Hoy de los ocho partidos Cuatro somos otros cuatro últimos Lo que no quiere decir que vaya a ganar, ¿eh? Que no quiere decir que vaya a ganar Pero que bueno Que nos vamos a enfrentar a equipos peores También nos vamos a enfrentar Atlético Baleares y Real Sociedad B Que están justo por encima de mí Y a los otros dos Sí que Marbella y Burgos primero y segundo Pero nos enfrentamos a dos equipos Que están Justo por encima de mí Y a los cuatro últimos Hoy viene Una racha de partidos Más asequible Lo que vuelvo a repetir No garantiza que yo vaya a ganar los partidos Pero bueno Ahí está, ¿no? Ahí está el dato Vamos a Vamos a ir viendo, ¿vale? Vamos a ir viendo qué tal Qué tal estamos Estamos en el desierto del Sahara Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí Revisión de rendimiento E inquietud en el vestuario Esperemos que no Esperemos que no Yo creo que el equipo de moral De moral el equipo Yo creo que ahora mismo se mantiene bien Me dice, de moral el equipo está Uy, me cambio De moral el equipo Si os fijáis La moral es la flecha esta De moral el equipo está bien Quitando a algún jugador así puntual Eh, está bien De moral el equipo está Está bien, está con confianza Manolo, contratado por Etudelano Sin contrato Uy Manolo Manolo Uy, Manolo Manolo sin contrato, ¿eh? Uy, Manolo está sin contrato Te puedo ofrecer una prueba Bueno, voy a intentar contratarla No hace mucho que llegue a mi nuevo club No lo dijo Manolo, que está jugando en segunda vez Manolo, que te estoy ofreciendo Un ascenso de categoría Manolo Bueno El Atlético Que se carga el Valencia En el 93 En el 93 Se carga el Atlético de Madrid a Valencia Se meterá en la final de Copa Como también lo ha hecho el Barça Que tenía el trabajo hecho de la ida Pues ahí lo tenéis Atlético de Madrid Barça será la final de la Copa del Rey De esta temporada Entra, pues sigo avanzando Y como veis ahí El primer partido de hoy Betis Deportivo Último clasificado Rival al que no conseguimos ganar La pasada temporada Y el precedente de esta temporada No sé cuál es David Jiménez lesionado Joder Álvaro Portilla No, 35 años Lo siento No Por lo que sea No me interesa demasiado Un jugador de 35 años A estas alturas De la vida Y del mundo de carrera Betis Deportivo Quiero ver el precedente Ahora lo veremos Cuál es el precedente De esta temporada Porque no recuerdo Pero sé que la pasada temporada No conseguimos ganar Recomiendo poner a Recalde Favorito el Betis Deportivo A pesar de ir último A pesar de ir último Favorito el Betis Deportivo Para que veáis nuestro nivel Para que veáis Dónde está Nuestro nivel Nuestro nivel real Que a pesar de enfrentarnos al último No somos favoritos Vale Avanzamos Y ahora sí Vamos a entrar En el día ya del partido Aquí en la pantalla principal Si no me equivoco Podemos ver los precedentes Mira Pues aquí lo tenéis Dos derrotas Dos derrotas En la pasada temporada Y una victoria en este ¿Esto de Efe? ¿Esto de Efe qué es? Porque los tres partidos fuera Es imposible No sé a qué se refiere eso Ah, podemos ver Es el calendario Betis Deportivo Aquí lo tenemos Fue una victoria Por dos goles a cero Este es el precedente Del partido de ida Dos tiros a puerta Dos goles Dos de Efe Fue uno en 93 Al Trubal Marcó también uno fuera de juego Bueno Vamos a ver qué tal nos va hoy Mañana es la hora de la verdad Si no vuelven a despedirte Bueno, esperemos que no Mañana yo creo que acabaremos La temporada Con el Cork Y bueno Veremos Qué rumbo Qué rumbo tomamos Pero poco a poco Hay que ir evolucionando La Lucía Uno de los últimos Clasificados Ha ganado el Marbella El Burgos también Estaba primero Empata Uy, 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 uy Vaya jornada De sorpresas Jornada de sorpresas Vale Veamos el 11 Veamos el 11 Me recomiendan que Que juegue Adrián Recalde En lugar de De Guavena Podría ser una Una buena alternativa Me ha ido Vale Eh, Recalde Pues sí Pues podría ser Podría ser una buena alternativa Sí ¿Por qué no? Como centrocampista Recuperador Como todoterreno Sí, como todoterreno Podríamos darle la alternativa En este En este puesto de interior Derecho En defensa veis Que tenemos aquí Links Links malos Links malos Porque son links malos Esos que tenemos Pero aún así Vamos a apostar Por este Este trío Eh, poco más Yo creo que poco más Que comentar Vamos al partido Ya de ya Contra el Betis Deportivo Jugar Adrián Recalde ¿Me recomiendan que juegue Adrián Recalde? Que juegue Que juegue Y a ver qué tal La racha buena que tuvimos El principio de temporada Nos sirvieron Eh, sí Bueno, esa racha Nos ha permitido Que ahora mismo Pues no tengamos La preocupación De tener que estar luchando Por la permanencia Porque la preocupación Es que no hay preocupación No estamos luchando Por la permanencia ¿Por qué sabré esto, tío? Han actualizado Sí, creo que han actualizado El juego Bueno, juegue al Betis Deportivo Por favor No quiero liadas Por favor ¿Alguien ahí? Qué mala pinta Qué mala pinta Minuto 3 Ni un segundo más así Ni un segundo más así Madre mía La rachita que traemos Madre mía La rachita que traemos A ver Tenemos el balón ¿Pero qué agarro más drubal? ¿Habéis visto La agarra más drubal? Bueno, bueno, bueno Eso ha sido Falta y amarilla Si va a drubal Al espacio solo Bueno, amarilla o roja Amarilla o roja Si va a drubal solo ¿Y le han pegado Un agarrón? Tenemos nosotros La posesión de balón Pero No sé muy bien ¿Qué hacemos? Valero que le ha dado El espacio No, la regala No le ha dado Ningún espacio Se le ha dado Directamente a centrar rival No entiendo No entiendo Esa forma de jugar No entiendo Ese pelotazo de Valero No lo entiendo Porque por el estilo De pases que tenemos No debería La jugada inicia Con un robo Bastante importante Y finaliza Con Aitami Comiéndose Ese balón Al segundo palo Pero vamos a ver Tío Pero vamos a ver Es que Defensivamente Es que somos malísimos De verdad Tío Es que somos malísimos Tío Y hace medrano Ahora Tío ¿Qué pasa El pase cruzado El primer palo Si le ha dado El portero directamente Otra vez en dos Tío Otra vez en dos Bien a drubal La peina para Fefo Fefo Mano a mano Fallará No falla No falla Valdefefo Voy a la jugar al equipo A ver Yo en la vida real No elogiaría al equipo Pero esto es un juego Y en el juego Acaban de marcar un gol Y el elogio Creo que puede ser bueno Falta Para el Betis Gol a mano parado No pero no me habría Ya extrañado Lo más mínimo El Betis El Betis No sé tío Es que no entiendo nada Hemos tirado una vez Tampoco es que Podamos sumar Más que un gol La cosa es que No encajamos dos Ese es el problema Que hayamos encajado dos goles Balón al espacio Al drubal Para Fefo Va muy solo Va muy solo Va muy solo Frénate Bien Frena Deja atrás a David González David Abriendo por ahí Tami Toca para recalde Filtra balón Para drubal Gol de drubal Vamos tío Joder Uff Se nota que Guavena no está Pues sí Pues sí Guavena Guavena va a salir al campo Seguramente al descanso Eso O le cambio el rol Aquí a Adrián Recalde Aquí vamos a cambiar rol Adrián Recalde Pero ya Empatamos el partido No han tenido tiempo De tener un córner Pero si acabamos de marcar nosotros Vale, vale, vale Ojo, ojo Ojo que tenemos la contra Ojo que tenemos la contra Ojo Fefo Balón al espacio Al drubal Al drubal Para hacer el tercero Al drubal para hacer el tercero Pues no, pues no Pues al drubal para hacer el tercero Pues no No, pues al drubal para hacer el tercero Para hacer el portero del betis Es contigo Superamos ya al betis en tiros Bueno Ahora no Porque ha vuelto a tirar a la puerta Pero superamos al betis En tiros a puerta El betis Una efectividad tremenda Dos jugadas Dos fallos increíbles ¿No? Primero se come un balagón Desplacio a mi defensa Tres centrales, recuerdo Y después a Itami Que no defiende bien el segundo palo En el centro Lateral Hemos salido bien a la contra Ha marcado Fefo Ha marcado drubal Y a punto de nos ha estado De hacer un tercero Gol incluso Pero Pero tío Este sufrimiento Contra un betis Oportivo Que es último clasificado No Y sobre todo Porque son fallos defensivos Que No es que No es que me hayan metido Un golazo No es un golazo Tío Es que No podemos tener tres centrales Y que se coman ese Ese balón entre líneas Y no podemos Tener tres centrales Y que remate Un jugador del betis Solo en el segundo palo Son unos errores tío Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y no Nada más empezar La segunda parte Por favor Que hacemos tío Que hacemos tío Pero que son estos goles tío Estos goles tío Es que no entiendo Que son estos goles tío Bueno el juego ajustado ¿Ajustado de qué? He entrado perfectamente Quita El rol de cubrir este El rol de cubrir este Quita Quita Y el rol de defensa normal Que estén en línea los tres tío Que estén en línea los tres Porque con el rol de cubrir Se ha quedado más atrás No sé qué ha intentado Fembo Con el rol de cubrir Se ha quedado más atrás Y por eso ha roto el fuera de juego Eh ¿Quién ha sido? Manu Lama Penalti Pero bueno Pero que penalti No para Valero Pero que penalti ha pitado Pero que penalti ha pitado Pero bueno 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 Manos arriba Manos arriba Por favor Todos en estado Manos arriba Manos arriba Por favor Ha sacado un córner Ni siquiera se ha visto bien La jugada del córner Y de repente ha aparecido Tirando un penalti Ojo El balón al espacio Fefo 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 Segundo mano a mano Que fallamos Uno es Ruba El otro Fefo Mientras el Betis Deportivo Que sigue Sigue acumulando ocasiones Eh Adrián Recalde Va a salir del campo ya Por favor Que no nos marquen gol En esta jugada Solo pito que no nos marquen gol En esta jugada Otra vez al segundo palo Es que nos han metido Cuatro goles Pues ha habido Dos goles iguales Y otros dos goles iguales Es que nos han metido Cuatro goles Dos Con balones entre líneas Entre los tres centrales Y dos Con centros al segundo palo Esto es una mierda Tío Es que esto es una mierda Es que esto es una mierda Está concentrado desde ahí De cualquier forma Y hay también que se la vuelva a comer Tío No es... Me aburre esto, tío Me aburre esto ¿Y qué tengo que hacer? ¿Retrasar a los laterales, tío? ¿Esto es lo que tengo que hacer? Pregunto, ¿esto es lo que tengo que hacer? ¿Retrasar a los laterales para que no le ganen La espalda de esa manera? Ay, Tami, es que eres malísimo defensivamente, de verdad No sé si hay una... Colocación 9 Es que colocación 9 sobre 20 Es que 9 sobre 20 en colocación Es que no está colocado ni una vez bien, tío Sale Guabena Y es que el resto no están cansados ¿Qué os digo? Que me ha metido 4 goles el último Que me ha metido 4 goles el último Por favor, eh Por favor, que me ha metido 4 goles el último Que hemos fallado 2 malamanos, tío 4 goles me ha metido Qué buen pase Qué buen pase de Guabena No va a llegar Pefo Segunda Al paro Qué mala suerte, tío Al palo, tío Al palo Fallamos 2 malamanos y tiramos 1 al palo Qué desastre de equipo, eh Voy a sacar a tipo de carrilero Al tipo de carrilero ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Que ha pegado un acelerón y de repente aparece una jugada de Betis Que me meta el quinto, que me meta el quinto el Betis Total Que me meta, que me meta el quinto el Betis ¿Qué ha pasado? ¡Adiós! 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 Yo lo siento, pero a Asdrubal... Eh, Asdrubal no. Eh, Aitami... Eh, va a chupar mucho banquillo, eh. Jesús Martín, jugador del Betis, no había metido un gol en lo que iba de temporada. Bueno, 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 bueno... Vale, pregúntale en el chat. Pregúntale en el chat, eh. Vale, se viene encuesta, ¿vale? Se viene encuesta. ¿Debo dimitir después de esta humillación? Eh, sí, dimite. No. No. Eh... Aitami... Sentenciado. Eh... No. Sigue llorando. Pregúntale en el chat. ¿Debo dimitir después de esta humillación? Tenéis encuesta en el chat, ¿vale? ¿Qué pareció a esos? ¡Nos han pintado la cara! ¡Que nos ha vencido seis el último! ¿Cómo que desmotivados? ¡Yo os quiero un botellín a la cara, tío! ¡Yo os quiero un botellín a la cara! ¡Pero cómo que desmotivados! ¡Pero cómo que desmotivados! ¡Que nos ha vencido seis el último! Y no sabes que el Tricol es un jugador que no había marcado en toda la temporada Vale, vuestra opinión es que debería dimitir Yo también creo que debería dimitir Voy a intentar acabar la temporada Voy a intentar acabar la temporada, ¿vale? Ahora nos vamos a enfrentar a Talavaria de la Reina Que es el nuevo último clasificado, después de la victoria del Betis Voy a probar, no sé, voy a probar alguna cosa más Y vamos a dar una última oportunidad, si no voy a dimitir No, no me considero capaz de levantar este equipo Es que no, no, es que nos ha pintado la cara el último A Itami yo lo siento mucho, pero no vas a jugar, tío Es que Itami no puede jugar ni un segundo más Es que ni un segundo más le han hecho un hat-trick con tres goles iguales Tres goles iguales He retrasado su posición, lo he puesto de lateral Y aún así se las ha comido igual ¿1,79? Tampoco es que mida 1,50 y sea imposible que llegue de cabeza Es que es increíble, tío Le han metido tres goles iguales Manu Lama, Manu Lama, no das una Manu Lama, no das una tampoco Voy a sacar a Alberto Que tampoco Alberto es el mejor jugador aquí Es que nos falta calidad en el centro de la defensa Realísimamente Pero bueno, voy a poner a Alberto ahora en el centro Voy a meter a Jiménez aquí Juabena como titular Y no sé No sé si Va a servir de algo que me meta otro tío aquí atrás A defender La verdad es que no sé si va a servir de algo ¿Puedo atrasar a Juabena y sacar a Padrían Recalde aquí? ¿O jugar con Tony Segura? Sí, podría jugar con Tony Segura aquí No me has atrasado Total, si al final El equipo Yo le tengo puesto una cosa Y después está jugando al pelotazo constantemente Pues mira, que jueguen al pelotazo Y que Tony Segura Ayude aquí atrás Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así, pero Es que no sé si puedo levantar esto No sé si puedo levantar esto Venimos de no sé cuántos partidos perdidos Parecía que contra el Betis podíamos ganar Nos ha metido seis el Betis Ojo, pero claro Es que nos ha metido seis el Betis Pero hemos podido marcar cinco Hemos marcado dos Hemos tenido dos mano a manos que hemos fallado Y hemos tirado uno al palo Es que hemos podido marcar cinco Nos han metido seis, vale Pero hemos podido marcar cinco Es que al final No creo que sea tanto problema mío Como un problema de que A Itami Es que ha fallado clarísimamente Es que Es que Es que Hablamos de que De que han metido tres goles iguales Tres goles iguales Valero preocupado por sus minutos de juego Mira, Valero No estamos para hablar de tonterías Y hablar de tus minutos de juego Es una tontería Que me estás contando Valero De tus minutos de juego Si ahora eres el portero titular Me estás contando Valero Valero, hijo Fernando Medrano lesionado No me jodas No me jodas No me lesiones ahora Valero Ni a nadie, tío Pudo ser siete por el penalti Pudo ser siete por el penalti Y el partido podría haber acabado perfectamente Pues siete a cinco Y habría acabado siete a cinco el partido Es que no podemos encajar tanto El último Era último clasificado Último clasificado del vétis deportivo Qué mal, tío Qué mal Vamos a enfrentarnos ahora a la talavera de la reina Que es el nuevo último clasificado Como decía El vétis me habría metido seis Pero sigue en defenso Y tiene pinta De que no va a salir de ahí Que se jodan Jodan, de verdad, tío Disminución de la cantidad De la cantidad retenida por traspaso Vale, pues, muy bien Pues muy bien El club económicamente está en la mierda El club deportivamente ahora mismo está en la mierda Aunque parece que vamos a salvar la categoría sin problemas Pero es que en esta dinámica No vamos a ninguna parte Cambio el planteamiento Quitamos el media punta Metemos un medio centro Y es que no sé Qué podría revisar de aquí Podríamos quitar la contrapresión Podríamos reagruparnos O simplemente Ni reagruparnos ni contrapresión Mantener un equilibrio Podríamos dejarla así En vez de ir a presionar a muerte No presionar a muerte No presionamos a muerte Y ya está No hacemos contrapresión Bajamos la línea defensiva Quitamos un poquito de presión Y ya está Y si no, al final Lo que vamos a tener que hacer Es volver a los orígenes Volver a Meter todo el equipo atrás Meter un 5-3-2 Meter todo el equipo atrás Y buscar la contra únicamente Mira, si yo no estuviese Haciendo esta serie en directo Seguramente Habría dejado de jugar ya esta partida O habría dimitido O no sé Atacate a la hora de la reina Mirad como la tocan Último clasificado Rebote Ha tirado con un jugador delante Si es que ha tirado con un jugador delante Tío Es que ha tirado con un jugador delante Primero el rebotito El rebotito no puede faltar El rebotito no puede faltar Ha fallado el pase Lo hemos cortado No llega nadie de mi equipo Le da el pase Y tira con un jugador delante Es que ha tirado con un jugador delante Es que ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Aparte de pegarles una bronca ¿Qué se supone que puedo hacer yo aquí? Un tiro del taladero de la reina Un tiro Un tiro Mira, vamos a ver el partido entero Vamos a ver el partido entero Vamos al espacio ¿Qué es el link? Es que no entiendo qué es No entiendo esas jugadas No, no, no No entiendo No entiendo No entiendo No, no No entiendo esa jugada No entiendo esa jugada ¿Cómo cuela un balón al espacio Con tres centrales y con la línea atrasada? Es que no tiene ningún sentido, tío Es que no tiene ningún sentido Es que mis jugadores No sé No sé qué están haciendo Es que no sé qué están haciendo Es que están Están en otra cosa No están en el partido Están fuera del partido Los jugadores no quieren jugar, tío Es que parece que los jugadores no quieren jugar, tío Tío, es que parece que los jugadores me están haciendo la cama Gol Gol De Astruval En fuera de juego Parece que los jugadores me están haciendo la cama De verdad, eh Parece que me están haciendo la cama, tío Es que hay una Fuera de juego milimétrico, tío Fuera de juego milimétrico de Astruval, tío Lo que faltaba, ¿sabes? Lo que faltaba Lo que faltaba Lo que faltaba Él empuja Si ganaba Ese balón fácil Chicos, me están haciendo la cama La única explicación que hay Para esto Es que me estén haciendo la cama Y al final Me están haciendo la cama Yo ya no puedo hacer más, eh Yo os lo juro que no lo puedo hacer más, eh Minuto 16 de partido Me está ganando Talavera de la Reina Último clasificado Por 0-3 Después de que me haya metido 6 el Betis Me están haciendo la cama Yo de verdad no puedo hacer más Yo no puedo hacer más Si los dos peores equipos de la Liga Me meten 6 y 3 goles Bueno, 3 goles Ahora 3 goles ahora Que estamos en el minuto 16 de partido Eh, yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más O sea, yo no puedo hacer más Voy a quitar esto del partido completo Porque me aburro Me aburro Estamos perdiendo ya Pero a 3 Con 3 tiros De Talavera de la Reina 3 tiros Y 3 goles Antes me ha marcado Un jugador del Betis Que no había marcado un gol En toda la temporada Ahora me ha marcado a trick El delantero del Talavera de la Reina Balón parado Se acabó Dimito Dimito No hay nada que hacer ya con este equipo No hay absolutamente Nada que hacer con este equipo Ya puedo meter 20 defensas que 20 defensas que Que no hay nada que hacer aquí No hay absolutamente nada que hacer aquí Acabo Parecía desmotivado Parecía desmotivado Voy arriba Vamos arriba Vamos arriba Porque han tirado 4 Porque han tirado 4 y han marcado 4 Y espérate Ojo el quinto de falta directa No hay nada que hacer No hay nada que hacer No sé qué viene No sé qué viene Luis Luis no ¡Gracias! Joder, se acabó Se acabó, los jugadores me han hecho la cama Los jugadores me han hecho la cama Pero completamente Es que me han hecho la cama completamente Porque este equipo no es así de malo Marcao Manuel Ramírez A buenas horas Este equipo no es así de malo Pero es que para nada Este equipo no es así de malo Y estos jugadores no son así de malos Y no sé si es por la dinámica que traemos o qué Pero es que me ha tirado 5 tiros a puerta hasta la verdad Y no me acabo que co... Es que esto era ya... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!